Estamentos universitarios lamentan el fallecimiento del estudiante de Derecho Kevin Galet Páez Rico. El deceso prematuro del joven se produjo por las secuelas de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Pese a que luchó varios días por su vida, los esfuerzos de galenos terminaron siendo infructuosos y el joven partió el viaje sin retorno. Pase en su tumba y fortaleza para toda su familia. De otra parte, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario al sargento del Ejército Nacional, Cadil Antonio Martínez Copete, presuntamente implicado en tráfico de estupefacientes. Las investigaciones de la Fiscalía evidencian que en febrero pasado fueron capturados en flagrancia dos soldados, en cuyo poder tenían ocho kilos de clorhidrato de cocaína. Dicha cantidad se determinó les habría sido entregada por el ahora procesado para que la llevaran a la terminal de transportes, donde la recibiría una tercera persona. Para el transporte de la droga, el sargento, al parecer, les habría ofrecido a sus subalternos permisos de salida, entre otras prebendas. Labores de policía judicial permitieron establecer además que el suboficial se apropió de dicha sustancia tras el desmantelamiento de varios laboratorios ubicados en norte de Santander. Un fiscal imputó a Martínez Copete el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no fue aceptado. Aún así, deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel modelo de Cúcuta. Finalmente, el comando del Departamento de Policía, Cesar, en la lucha frontal que mantiene contra el delito en todas sus modalidades, logró la captura de una persona por el delito de violencia intrafamiliar. El arresto se materializó en el parque principal del municipio de Río de Oro, como parte de la Estrategia Integral de Protección de la Mujer, Familia y Género. Uniformados en medio de patrullajes preventivos, notaron a un sujeto con un arma blanca tipo cuchillo intimidando a una mujer, por lo que se procede a materializar la captura, quedando a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Bidia General de la UMBIN